Breves estatales De enero al pasado 12 de noviembre, el estado de Puebla registró 1,501 eventos, ingresos hospitalarios, por armas de fuego y punzo cortantes, lo que representa un incremento de 20.3% comparado con el mismo periodo, pero del año pasado, cuando sumaron 1,247, reportó la Dirección General de Epidemiología. Mientras, un total de 14 muertos dejó una oleada de violencia este fin de semana en Veracruz. Durante el sábado y domingo se reportaron tres tiroteos, un ataque a un bar, cuerpos abandonados y asesinatos en al menos siete municipios del norte, centro y sur de la entidad. Los informes policíacos dieron cuenta de los hechos de violencia en Jesús Carranza, Jaltipán, Álamo, Tierra Blanca, Minatitlán, Córdoba y Coatepec. Y finalmente alrededor de 700 personas marcharon por las calles de Villahermosa, Tabasco, contra el alza de la delincuencia en el estado. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.